El magíster Isa Díaz Chalá agradeció el gesto de su colega e invitó a otros docentes a seguir formando buenos ciudadanos en la capital chocoana. La verdadera gratitud es cuando la memoria la conservamos en el corazón y no en la mente, porque como dije, lo que está en la mente se puede olvidar, pero lo que se conserva en el corazón perdura en el tiempo. En ese orden de vida queremos decirle a mi profesora Marta, a mi alumna, gracias por brindarnos este espacio de valoración, porque entendemos que eso se convierte en el acicate para que sigamos trabajando por el bien colectivo de Quindó, de Chocó y de Colombia. Muchas gracias. Chalá Ibargüen también habló de su experiencia en su paso por las aulas de clases como docente. Para mí el verdadero maestro es quien ayuda a formar, ayuda a guiar, ayuda a orientar, porque siempre se dice al analizar el tema en la educación, se dice que si analizamos todos los detalles de lo que son, como pagar la matrícula o le habían cogido pereza al estudio o en sus casas tenían dificultades y querían reflejarla en la escuela o en el colegio. Entonces yo les decía, miren, no desfallezca, porque si usted fallece se pierde un talento, una potencialidad, una persona que puede dar mucho para el Chocó, para Colombia. Y sobre todo que recuerdo que con Marta fue una de ellas. En una ocasión quería retirarse de la institución Armando Luna Roa y yo le dije, Marta, no se retire, cualquier dificultad cuente con su rector y en ese orden estuvimos prestos a darle solución. El evento realizado en la Casa de la Juventud contó con la presencia de la docente y gestora social de Quibdó y algunos secretarios de despacho. ¡Gracias! ¡Gracias!